Hola, hola, bienvenidos a José Boleto y Soda. El día de hoy era un video muy especial porque nunca había hecho un video así. Tenía ganas de hacerlo y a ver cómo es que queda porque el día de hoy vamos a hablar de la película de Madame Web. Pero no la película que ya vimos de Madame Web, ni siquiera una película del pasado de Madame Web porque no ha habido. Sino, como yo hubiera arreglado con lo que se tiene un poquito la película de Madame Web. Al menos que fuera un poquito más entretenida y lo que creo que pudo haber hecho Sony y oportunidades que desperdició para su propio universo y para el disque Spider-Verse que están construyendo. Así que, ¡vamos allá! ¿Qué es lo que estás esperando? Adelante. ¡Hazlo! También sangras. Sangrarás. ¡Esto es Esparta! A ver, primero, ubicaría... ¿Dónde ubicaría la película? Porque creo que es uno de los primeros fallos de la película, ya que no está ubicada en ningún lado. Y no me refiero solamente al hecho de que tenga en su propio universo, ya que yo la mantendría así. Que esta película vaya en su propio universo, que no esté ni en el de Tom Holland, ni en el de Andrew, ni en el de Toby, ni en ninguno. Yo la mantendría en su propio universo. Pero la haría precuela de No Way Home. O sea, aún en otro universo, los hechos que acontecerán en esta película serán antes de los de No Way Home. ¿Por qué? Porque eso será claro. En primer lugar, yo haría todo este rollo de la madre y todo eso. No, no, no. Madame Web tiene ya este don. Este, una manera de nacimiento. Lo tiene así. Si quieren agregar que lo del tótem, que está conectada. A lo mejor en esas cosas mantendríamos igual. Pero ella ya tiene este don de nacimiento. ¿Ok? Ella casi iba a empezar a tener unos sueños sobre una catástrofe multiversal. O sea, ella iba a empezar a tener estas revelaciones sobre de que venían algunos problemas del multiverso. ¿Cuál es esta catástrofe multiversal? Lo que ocurrió en No Way Home, porque en No Way Home hubo un desmadre multiversal, ya que se metieron este personaje de todo el multiverso del Hombre Araña. Y ella iba a empezar a tener estas visiones donde venían las líneas destruirse, donde venía caos. Eso es lo que iba a empezar a tener, ¿no? En estas visiones ve este tótem de araña y ve también a Spider-Man. A lo mejor un Spider-Man genérico, no necesariamente el de Tom Holland, no necesariamente el de Andrew o el de Toby. Por el momento, ve simplemente un Spider-Man o algo que parece el traje de Spider-Man. En uno de sus sueños ve a Ezequiel. Ezequiel iba a tener también poderes similares a los de Madame Web o a los de Ezequiel. Así que él iba a viajar en su forma astral e iba a meterse en los sueños de Madame Web, pero Madame Web no iba a saber todavía eso. O sea, no iba a saber y él iba a ver como un simple sueño. Sí, parte de sus sueños recurrentes, pero como un sueño, ¿no? Quiere el sueño, pues ve a Ezequiel en su forma astral y él le advierte del desastre del multiverso. O sea, él le dice que ya conoce este gran apocalipsis del multiverso que va a ocurrir y le dice ahí que el que ha estado viendo se llama Spider-Man y que es su culpa. Todo este desmadre que va a ocurrir es culpa de Spider-Man, ¿no? Y dice que ella tiene un don, al igual que él, y que debe de unirse a él para detener a Spider-Man. Que ellos, como tienen ese don, son los encargados de mantener esta red multiversal, esta red a salvo. Y que si no lo ayuda, pues se va a hacer un desmadre, ¿no? Así que después veríamos que Ezequiel la visita también de forma física, no solo en su forma astral, pues para confirmar que lo que está viendo son cosas reales. No está teniendo sueños a lo loco. Esto es similar a lo de Doctor Strange, ¿no? El multiverso de la locura, donde pues los sueños de Doctor Strange tienen sentido, no son sueños a lo loco, ¿no? Pero casi sí que le iba a enseñar a Madame Web un poquito sobre sus poderes, cómo hacer estos viajes astrales. Y ella iba a intentar después hacer un viaje astral. Pero en lugar de eso termina entrando a un vistazo de esta red multiversal, ¿no? De esta red que ya les había comentado en un momento, ¿no? En esta red multiversal, aquí, si va a ser algo que, por eso les digo que no importa que Madame Web sea de otro universo, porque esta es una trama multiversal. De todos modos, aquí en esta red iba a haber a otros personajes. Iba a haber a ese Spider-Man, que sería un Spider-Man desconocido. Pero también iba a haber a Morbius, iba a haber a Venom, que tiene que no fuera un cameo, no tienes que contratar a los actores, no tienes que nada. Pueden ser imágenes de las películas en las que ya han participado. Inclusive yo metería escenas de las películas animadas, así como en las películas animadas se metieron cosas live action. Aquí en estas live action se metieron cosas animadas. Para que se confirme que todo lo de Sony forma parte de uno solo. Sí, son universos separados, pero forma parte de uno solo. Y aquí veríamos ya a los Spider-Man ya conocidos, ¿no? Veríamos también escenas de Toby, escenas de Andrew y por supuesto veríamos ahí a Tom Holland. Repito, ahí no tiene que ser cameón ni nada, es algo sencillo. Sony tiene los derechos, no tendría por qué haber problema en hacer algo así. Entonces Madame Webb iba a darse cuenta de que hay muchos Nueva York, hay muchos Queens, hay muchos todos en otros universos. Y en otros universos existe este personaje que ha estado soñando. Y que ese personaje específicamente es el que va a destruir el multiverso, ¿no? Y es así que él le daría saber que este personaje va a nacer en este universo de Madame Webb. Y que hay que intentar pues matarlo, ¿no? O sea, ahorita no tienen un Spider-Man, pero van a tener un Spider-Man en el futuro. Y ese hay que matarlo porque es el que hace todo este caos. Que sería el Spider-Man nuevo que ya ha estado viendo. El Spider-Man que no es ni el de Toby, ni el de Andrew, ni ese sería el Spider-Man, el que aún no nace. El que tiene que matar, ¿no? También en estos cameos se podría ver a Kraven. Porque bueno, sería un comercial, sería una manera de spam para que la gente diga, ah, Kraven es el que sale en Madame Webb. Y a la vez es un personaje conectado con los de Spider-Man, ¿no? También en esta red ella vería a las Spider-Women, que estas sí que pues tendrían escenas nuevas porque ya no han salido en otra película. Ahí vería a las Spider-Women y estas serían, claro, ¿no? A estas Spider-Women, ella se daría cuenta que ellas sí existen en este universo. O sea, aunque sean personajes, como son personajes superhéroes o superhéroinas callejeras, pues tampoco son muy conocidas ni muy nada. Este, pero ella sabría que ellas sí existen y sí están en ese universo, entonces sería con las primeras que intentaría contactar de manera, este, física, ¿no? Ella va con ellas, ella les habla del tótem, les habla del multiverso, les habla de lo que las han visto, les habla de lo que las vio en esta red y que también estaban ellas. Así que ellas son parte de todo este caos que va a ocurrir. Pero ellas ya conocían a Ezekiel, ya que Ezekiel ya las había intentado matar, este, anteriormente. Y ellas le advierten a Madame Web que Ezekiel no es una buena persona, no le interesa el multiverso, este, para que se evite ese caos, sino que él quiere desaparecer a todos los Spider-Bans. Por algún, o sea, sí tiene que ver con lo que le dijo del caos, pero él no quiere evitar solamente que nazca un Spider-Man en específico, sino él quiere eliminar a todos los Spider-Man y a todos los que están relacionados para él ser el único que tenga el control de esta red. Y parte de este control, pues, es Madaweb, ya que Madaweb, que es ella, este, tiene estos mismos poderes que Ezekiel. Entonces, también a ella la va a intentar matar. Entonces, ella, pues, también un poco, este, duda un poquito de eso. Pero, pues, al final termina uniéndose con ellas, ¿no?, colaborando y intenta hablar con Ezekiel. Y Ezekiel, obviamente, intenta matar a ellas, intenta matarla, ¿no? Y ellas ya no va a ser en el futuro, no, ellas ya son Spider-Womans en esta película. Y, bueno, Madaweb, al final, pues, logra controlar un poco más sus poderes y se convierte en Madaweb dentro de la película, ¿no?, para el futuro, no nada. Entonces, como Madaweb y las Spider-Womans se unen, detienen a Ezekiel. Pero, ella todavía sabe que viene una catástrofe multiversal. Por el momento, obviamente, no tiene intenciones de detener a Spider-Man, sino ella va a seguir investigando sobre este multiverso, ¿no? De alguna manera, la película se queda en que ella va a seguir investigando sobre el multiverso, ya que, obviamente, no quiere detener a Spider-Man, ni matar a esta Spider-Womans, ni nada. Pero, lo que vio es real, ¿no?, a pesar de lo que le diga Ezekiel. Lo que vio es real y ella va a seguir investigando, ¿no? De alguna manera se queda el cliffhanger de que podemos ver algún día a Madaweb en alguna película de Spider-Man, porque ella va a investigar y va a seguir buscando a Spider-Man, ¿no? Y va a intentar dar con el Spider-Man que va a causar este problema. Que el Spider-Man no es el que causa este problema, no es el que ve ella, no es el de este universo, sino, obviamente, es el de Tom Holland y todo lo que ocurre en No Way Home. Así que la puedes conectar en el futuro con el Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Y si ya le agregamos unos post-créditos, vemos que en los post-créditos ella estaría otra vez intentando conectar, intentando descifrar, vemos que ella ya tiene una investigación mucho más grande, incluso ella está con las Spider-Womans, tiene información sobre el Totem, todo, ¿no? Ya se ve que ha pasado tiempo, ella es una versión muchísimo más Madaweb, no la de las sillas, sino simplemente con los lentes y todo, y ella está en esta red, y en esta red ella ve a Null, ella ve al dios simbionte, y ve que este dios simbionte ha matado a uno de los personajes que ella ha visto al principio. Recuerdan que les dije que ella había visto a Venom, a Morbius y a Craven, este Null ha matado a Venom, ¿no? Y se queda este cliffhanger, ella sabe que Null es una amenaza también para el multiverso, pero se queda así, ¿no? De que ella es consciente de Null, y que ella ve que mata a Venom, entonces ella tendrá que investigar y tendrá que apoyar a Venom. Y de alguna manera, si tú quieres sacar, si esta película es un éxito, puedes sacar a Madaweb en Venom. Si esta película no es un éxito, simplemente ya tuviste el comercial de que va a estar Null en la próxima película de Venom, porque esos son los rumores de que va a estar ahí, y también hay rumores de que la película de Venom será multiversal, entonces pues ya tienes que Null va a ser un problema para el multiverso, ¿no? Entonces de esta manera también conectas Madaweb con tu próximo proyecto, que es Venom, que será el proyecto más importante, y lo conectas un poco con todo. Obviamente, pues todavía diré sus cosas, ¿no? De esta versión de Madaweb que di, porque de entrada, si fuera por mí, pues yo no haría una película de Madaweb, ¿no? Haría de cualquier otro personaje, pero no de Madaweb. Pero es una manera de que sin meter a otros actores, sin aumentar el presupuesto, sin nada, simplemente con cameos, con imágenes, con todo, porque las actrices que vas a utilizar como Spider-Woman del principio, pues ya las tienes, ya tienes a Dakota Johnson, o tienes a Ezequiel, que seguirían siendo las protagonistas de esto. Que no tiene que salir Tom Holland, no tiene nada, o sea, con lo mismo, con lo que tenía, se podía haber hecho una cosa que creo que mejor, que conecte y que tenga importancia, y que la gente diga, ay, ya viste Madaweb, es que conecta con No Way Home, es que conecta con el próximo Venom, y la gente se quedaría con ganas de ver Venom, y la gente que vio No Way Home se quedaría con ganas de ver Madaweb, que creo que es muy importante, porque con que consigas que el 10% de personas que vio No Way Home vean Madaweb, ya la haces un éxito. Entonces, esa sería mi manera de arreglar esta película. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó este video? Les invito a que dejen su like, que se suscriban, activen la caparita, y que me sigan en todas mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Adiós.